¡Hola huerdos y huerdas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Sed bienvenidos un día más a mi cueva! ¡Sed bienvenidos a Videoclub Weird! Y el vídeo de hoy, el vídeo de hoy es una mezcla entre mandanga, review de peli, lo he llamado la Freddy Mandanga y tiene una razón de ser. La razón de ser es que en las últimas semanas he completado ya pues las clases. Pues ya tengo las 7 pelis de Pesadilla en Elm Street en VHS y quería compartirlo con vosotros. Y haremos que este vídeo de mandanga sea temático, centrado en una franquicia, la de Pesadilla en Elm Street y en uno de nuestros hombres del saco favoritos, es decir, Freddy Krueger. Así que, ¡empezamos! La primera que os enseño pues es Pesadilla en Elm Street de 1984. La cinta pues que le dio una vuelta de tuerca más al género slasher, que ya estaba pues un poco de capa caída, estaba ya languideciendo, ¿no? No era tan nuevo, no era tan innovador, tan fresco, ya no gustaba tanto a los chavales. Y Wes Craven con Pesadilla en Elm Street pues le dio ese girito, ese girito al hombre del saco que pues la verdad es que le salió muy bien la jugada. De Pesadilla en Elm Street ya os hablé en el videoclub Weird que os dejo por aquí que le dediqué a esta película que a mí particularmente pues me sigue dando muy mal rollo, me sigue dando, pues me sigue dando miedo, la verdad es que es una peli, que todavía me asusta. Creo que es tan mal rollera que te mete algo ahí, algo en el cuerpo, ¿no? Algo que te queda aquí en la cabeza, ¿no? Os emplazo a ese videoclub Weird que le dediqué a Pesadilla en Elm Street de 1984 dirigida por Wes Craven. Y solamente un año después viendo que pues que Freddy Krueger había dado dinero, había dado guita, había dado money, pues la New Line encargó un guión así a toda prisa a un tal David Chaskin, un tipo que posteriormente firmaría también los libretos de dos pelis que a mí me enrollan, como son Granja Maldita o lecturas diabólicas, pues le encargaron un guión que escribió pues a todo meter, a toda prisa para pues para hacer una secuela, una secuela de Pesadilla en Elm Street que acabaría siendo pues Pesadilla en Elm Street 2, La venganza de Freddy. Comentar que para esta Pesadilla en Elm Street 2, pues este guión se lo mandaron a Wes Craven con el objeto de que, bueno, pues le quería su visto bueno o añadiese, quitase, bueno, se metiera en el fregado, a lo cual este se negó, dijo que pues que no le veía ni pies ni cabeza y también pues desechó la idea de poder dirigirla, por lo que la dirección de Pesadilla en Elm Street 2, recayó en el director Jack Shoulder, un tipo pues que había rodado para la casa, la más que digna y recomendable y disfrutable solos en la oscuridad y bueno, y posterior director de Hidden, Lo oculto, una película de entes extraterrestres que suplanta nuestra identidad metiéndose en nuestros cuerpos de una forma bastante asquerosa y viscosa. Os la recomiendo, a mí me enrolla. Pero bueno, volvamos a Pesadilla en Elm Street 2. Con Pesadilla en Elm Street 2 ocurre algo curioso y es que se deja de lado pues la continuidad de la entrega anterior, alejándose pues de todo ese concepto original de los sueños interpretado, imaginado por Wes Craven. Aquí nos encontramos pues con un Freddy, también que vive en el mundo de las pesadillas, pero que quiere volver al mundo real a través de la posesión de Jesse, nuestro protagonista, interpretado por el actor Mark Patton. Encontrando aquí a Freddy pues a un asesino que es verdad que sigue dando mal rollo, que sigue siendo muy oscuro, pero más convencional, más del tipo del slasher puro y duro y todo ese humor que le caracteriza, o que encontramos en la primera entrega, pues aquí se reducen a unos one liners bastante irrisorios cuando no vergonzosos. Y no solo eso, esta película se recuerda por otro tipo de cosas que son ajenas al terror. No sé si es la primera, pero sí que se la suele considerar pues el primer slasher gay, el slasher gay definitivo, ya que pues ya supuesta en escena, algunos momentos como el momento de la ducha, el entrenador, la muerte del entrenador, esta relación entre Jesse y su colega del equipo de fútbol, por supuesto el momento baile o pues la incapacidad de nuestro protagonista, de tener una relación heteronormativa, por así llamarla, pues con su partener, con la chica de turno, pues hacen que esta película esté considerada pues como uno de los primeros, si no el primero de los slasher gays de la historia. De hecho hay un documental que tenéis, creo, o ha estado en filming recientemente, titulado como Screen Queen, My Nightmare on M Street, un documental protagonizado pues por Mark Patton, este que dio vida a Jesse, al prota de esta peli, en la que nos relata pues su experiencia con esta secuela y como fue de importante o su impacto, el impacto que supuso esta película en la cultura gay del Hollywood de los 80, muy recomendable, si no lo habéis visto, es muy muy interesante. A destacar, empezaría en el M Street 2, sería el maquillaje de Freddy, puesto que David Miller, el maquillador original, el creador del concepto, pues se negó a participar y aquí entra en escena pues el magnífico, el grandioso, el increíble Kevin Jaeger, dándole pues esas primeras pinceladas a un maquillaje que acabará convirtiéndose en icónico y que irá perfeccionando entrega tras entrega. Pesadilla en el M Street 2, así, en VHS Bonico. ¿Qué pasa, criaturas de la noche, Kiss fans? Pesadilla en el M Street 2, la venganza de Freddy de 1985, pues no funcionó mal en Tak, ya funcionó incluso mejor que su predecesora. Es cierto que a mí, a mí en su día me pareció horrorosa, pero ahora me parece muy reivindicable. Es verdad que se aparta de todo el lore del personaje, pero vista con ojos de hoy tiene algunos momentos dignos de mención y más que reseñable. Y un postre súper chulo. Pero en ese momento el público le dio pues un poquito la espalda y la New Line y Robert Shire, el gerifalte, el jefe de todo esto, pues estaban un poco preocupados a la vez que querían pues lanzar otra secuela, otra entrega de nuestro hombre del saco favorito que acabaría siendo Pesadilla en el M Street, The Dream Warriors, los guerreros del sueño. En esta ocasión contaron también con Wes Craven, el cual pues les envió un guión, un guión que en palabras de la mismísima Rachel Tararay, pues era como inrodable, era como muy caro. Era un guión muy oscuro en el que el plano onírico, pesadillesco, cobraba principal protagonismo y nos encontrábamos pues eso, con un Freddy Krueger más desatado. Era el concepto original, pero llevado a su última consecuencia. Algo que, bueno, como no tenían intención de gastarse 20 millones de dólares en una peli, pues encargaron el guión a dos jóvenes advenedizos, dos jóvenes aspirantes a hacerse un hueco en Hollywood, pero también destacar que tanto John Saxon, que había participado en la primera entrega haciendo el padre de Nancy, y Robert Englund hicieron sus propios guiones. En el caso de Saxon, el guión de Saxon trataba algo que en el nefasto remake de 2010 se pasó por de puntillas, que era la inocencia de Freddy. Él planteaba a un Freddy Krueger inocente al que le habían incriminado y que volvía para vengarse. De hecho, incluso para darle una vuelta de tuerca, para dar un girito así, un poco, pues para dejarte un poco what the fuck, para dejarte el culo torcido, los asesinatos de los niños de Elmestrid habían sido perpetrados por la familia Manson. Curioso. El guión de Englund venía a ser una historia de venganza, pero no de Freddy, sino de la hermana de Tina, la amiga de Nancy, que muere en pesadilla en Elmestrid, en esa escena tan flipante de la habitación, como os conté, la habitación que daba vuelta. Dos guiones que no llegaron a buen puerto, pero el que sí que llegó a buen puerto fue el encargado a dos jóvenes, a Frank Darabont, al que conoceríamos mucho más tarde por películas como La niebla o La milla verde, o desarrollar la primera temporada de The Walking Dead. Y Chuck Russell, futuro director de también una película que a mí me enrolla mucho, el terror no tiene forma. Es el remake de ese clásico de la ciencia ficción añeja. De hecho, incluso Chuck Russell, que no tenía experiencia para dirigir, se animó a dirigir esta pesadilla en Elmestrid 3, The Dream Warriors, que para muchos es su secuela favorita. Esta secuela, la verdad es que, en mi opinión, está muy bien hecha. No solo evoluciona el original, amplía su lore y nos presenta a nuevos personajes, sino que respeta todo lo anterior, no como pesadilla en Elmestrid 2. De hecho, en esta peli ya a Freddy lo alejan un poco del slasher, de ese terror, y creo que, al menos en mi opinión, lo meten ya un poco más dentro del fantástico. Es que en esta película, bueno, se mantienen dos ideas del guión de Wes Craven. Uno era la participación de Nancy Thompson. Volvería Heather Langenkamp a interpretar esta screen queen proactiva. Ya, pues, un poco mayor para ayudar a un grupo de jóvenes, puesto que Wes Craven había ideado que, para esta ocasión, no se trataría de un individuo en contra de Freddy, sino que, al ser las almas de las víctimas de Freddy las que le dieran poder, haría falta todo un grupo, un grupo de chavales que, pues, parecen más bien la patrulla X de los sueños, ¿no?, contra Freddy Krueger, puesto que ellos tendrán, pues, en sus sueños superpoderes, ¿no?, con los que enfrentarse a nuestro hombre del saco. En una entrega que, al final, es un mash-up de géneros que supuso todo un acierto, todo ello aderezado con unos increíbles efectos especiales, made in Kevin Jane, sin dejar de lado, pues, a un Robert Englund que está en esta peli inmenso. Y no os olvidéis del tema del grupo Dokken, Dream Warriors, que está fetén. Bueno, y sobra decir que Pesadilla en el mes 3 fue un éxito. De hecho, la New Line ya anunció que sacaría secuela un año después, sin tener un guión, sin tener nada atado. Algo que jugó en su contra, puesto que les pilló por medio una huelga de guionistas Gata Crocker. Esta huelga de guionistas, pues, provocó que el proyecto comenzase sin un guión y que éste se fuera escribiendo sobre la marcha. Pero bueno, en 1988 aparecería Pesadilla en el Mestreet 4 de Dream Master. Para suplir esta falta de historia, de guión, bueno, pues, tiraron de un director sueco llegado, recién llegado a Hollywood, que quería hacerse un hueco a base de efectismo y de un estilo muy videoclipero. Me estoy refiriendo, pues, a Renny Harlin, un tipo que a mí, personalmente, ya sé que puede gustar más, puede gustar menos, pero a mí me parece que es un tío bastante solvente, al menos bastante efectista. Renny Harlin, recordemos, director de La Jungla 2, de Las aventuras de For Far Line, el detective rock and rollero, o aquel director que propició la desaparición de la mítica Karolko, con su La Isla de las Cabezas Cortadas, que a mí me parece una película más que recomendable. Volviendo a Pesadilla en el Mestreet 4, pues, tenemos a este efectista director y a unos efectos especiales de Kevin Jagger, pues, más impactantes. De hecho, creo que es de las entregas con las muertes más imaginativas, ¿no? Como la de la chica que se convierte en cucaracha. Pues, a mí me parece una escena brutal. Kevin Jagger, ayudado por la KNB, ¿no? Esa empresa de efectos especiales de Kurtzman, Nicotero y Bergman, que aquí, pues, nos presentan a un Freddy Krueger, a puro estilo Gary Cooper, en... solo ante el peligro. Todo ello aderezado con humor negro, chascarrillos, un poco chorras, y esa estética de videoclip, que la refuerza incluso, pues, la inclusión, pues, ya de temas en la banda sonora, en su soundtrack, ¿no? De, pues, grupos rockerillos de la época. Esta entrega creo que es la que ya catapultó a Freddy como icono pop o como, pues, estrella del rock, ¿no? Esto de aquí ya, eh, creo que ya cimento, ¿no? Esa imagen que muchos tenemos en la cabeza de nuestro hombre del saco favorito. Este tipo que, bueno, que da miedo por un lado, pero que por el otro, pues, es capaz de hacernos esbozar una sonrisa. Y en lo que respecta a la edición VHS, pues, comentaros que viene con la portada reversible. Aquí la tenéis. Os la enseño aquí. Tiene dos portadas para que le pongas. La que más tembole. Y si no estoy equivocado, pesadilla en el Mestreet 4 de Dream Master es la entrega más taquillera hasta el momento de la franquicia, la que hizo más money, la que hizo más guitarra, lo cual propiciaría, pues, una inevitable secuela. Otra más que se fraguaría un año después en esta pesadilla en el Mestreet 5 de Dream Child, el niño de los sueños. Manteniendo, pues, a la misma protagonista de la entrega anterior, a Alice, interpretada por Lisa Wilcox. Y las intenciones iniciales de la New Line con esta peli era, pues, volver un poco al terror primigenio. Al terror de las primeras entregas. Para ello, encargaron un guión al escritor David Shaw, creador del género Splatterpunk, un tipo al que luego veríamos en los créditos de películas como El Cuervo o como Critters 3 y 4, entre otras. El caso es que, bueno, este Splatterpunk es un género literario, pues, que hunde sus raíces, ¿no?, en figuras como las de Clive Barker y su saga Hellraiser. Sin embargo, el guión de este buen hombre, en colaboración con su compañero John Skip, no cuajó y la New Line se decantó, pues, por profundizar un poquito más en el origen del pasado de Freddy Krueger y, pues, encargarle la dirección del proyecto a Stephen Hopkins, un tipo que tiene en su haber, pues, la segunda entrega de Depredador, Depredador 2, una secuela muy bien, muy recomendable, a mí me enrolla. Aunque es cierto que algunos de los conceptos del guión de show están presentes en la peli, como, pues, ese motociclista cibernético, ¿no?, el novio Dalís o esa muerte que me parece, la verdad es que es muy mal rollera, ¿no?, la de la chica modelo, ¿no?, que, pues, muere comiendo hasta reventar. Es que es una escena, es una de las muertes, yo creo que de las más chungas, ¿no?, más malrolleras de toda la franquicia. Y luego tiene alguna que a mí me gusta particularmente, como es la del tipo, del dibujante de cómics. A mí me parece, pues, una escena muy, muy chula, una de estas pesadillas muy, pues, muy imaginativa y muy original. Pero Pesadilla en el mes 5 se caracteriza por su batacazo en taquilla. Un batacazo que llevó a que la New Line pensase, pues, en dar carpetazo ya a Freddy Krueger en, pues, ponerlo a dormir. Pues cerrando, intentando cerrar el ciclo con, pues, una sexta entrega que supondría su final, que acabaría siendo, pues, esta pesadilla final, la muerte de Freddy. Como os conté en el vídeo de Braindead, que os dejo por aquí arriba la pegatina esta de YouTube, ¿no?, para que vayáis a verlo. Si no lo habéis visto, la New Line barajó dos guiones. Uno de ellos escrito por Peter Jackson. Peter Jackson, que se encontraba en su época primeriza, ¿no?, de sus películas Gore. Si no habéis visto el vídeo de Braindead, os lo recomiendo. Echadle un vistazo, que a mí me parece que me quedó, me quedó algo majo. El caso es que la New Line se decantó por el guión más convencional de Michael De Luca, que profundizaba otra vez en el pasado de Freddy Krueger, ¿no?, esta vez dándole una hija, ¿no?, que me parece extraño, ¿no?, que durante cinco pelis nadie haya hablado de la hija de Freddy Krueger. Pero bueno, le da una vuelta de tuerca más a su pasado, ¿no? Y para la dirección del proyecto, pues, recompensaron a alguien que estuvo de ahí desde el principio, ¿no?, alguien que había escalado posiciones de responsabilidad en la compañía y que había, pues, participado en todas las películas. Esa no es otra que la directora Rachel Talalay, futura directora, por ejemplo, de Tangle. El tema es que esta mujer, pues, no había dirigido nada, había dirigido, no tenía experiencia como directora, pero aún así, pues, yo no sé, se dio la manta a la cabeza y se puso a dirigir esta entrega de Freddy Krueger, que a mí me parece, personalmente, pues, que es una película de los Looney Tunes, con Freddy Krueger por ahí metido esta pesadilla final. Bueno, y en esta pesadilla final tenemos a la hija de Freddy, interpretada por una, yo creo que, más que inexpresiva, Lisa Shane. Y tenemos también por aquí a Yace Cotto, al Parker de Alien, el octavo pasajero, que también nos dejó por aquí el videoclub muy dedicado a Alien, el octavo pasajero, que hice ya hace un tiempo. Como características de esta peli, bueno, aparte de que a mí me parece, pues, eso, una película de los Looney Tunes, una película de, pues, eso, de dibujos animados con Freddy Krueger por aquí, tiene las muertes, yo creo que la de las más chorras que podamos encontrar, creo que la del sordo es la mejor. Tenemos un cameo de Johnny Depp, tipo que, bueno, creo que reniega, ¿no?, de su participación en la primera entrega. Y como herramienta de marketing, como reclamo para vender esta peli, los últimos 10 minutos eran en 3D. Pero no es el 3D modernete, sino el 3D, sino el 3D de las gafas de colorines. De hecho, estas son las gafas que me dieron en el cine para ver Pesadilla Final. Y estás lanchada de cine, de cuando fui a verla. Lo mejor de Pesadilla Final, al menos para mí, son los créditos finales, que es una recopilación a ritmo de música rockera de las mejores muertes de toda la franquicia hasta el momento. Creo que es lo mejor, lo más salvable de este Pesadilla Final. Pero bueno, bueno, y también ver a Freddy Krueger como la bruja del oeste, ¿no?, del Mago de Oz, también tiene su aquel, pero bueno, a mí me parece una de las entregas más olvidables. Y aunque la peli no cosechó buenas críticas, no me sorprende, sí que hizo sus buenos dineros en taquilla, pues dándole un merecido adiós, ¿no?, a la figura de Freddy Krueger. Pero si alguien se piensa, o si alguien se pensaba en aquel momento que iba a desaparecer la figura de nuestro Boogeyman onírico favorito, pues la verdad es que se mentía a sí mismo, ¿no? Puesto que tres años después, la tentación en forma de décimo aniversario, tentó a Robert Shai. Así que decidió, bueno, pues para conmemorar tal efeméride, sacar una nueva peli de Pesadilla en el Mestreet. Pero claro, en esta ocasión debería, o se sentía en la obligación, o no tenía sentido hacer una nueva peli de Freddy sin contar con su creador, sin contar con Wes Craven, un Wes Craven con el cual, pues, no había acabado muy bien, puesto que no había compartido los royalties, ¿no?, de su creación, algo por lo cual Wes Craven, pues, le tenía un poco de resquemor. De hecho, Wes Craven intentó hacer su propio Freddy, ¿no? Su nuevo Freddy, que tampoco fraguó, que tampoco cuajó con la película Shocker. Pero también nos encontramos con un Wes Craven, pues, ávido de reconocimiento y sobre todo, pues, de algún éxito comercial, pues, que lo sacase un poco de la medianía, ¿no? Tras arreglarse con Shai, suponemos que económicamente, aparecería, pues, la nueva pesadilla de Wes Craven. Hay que comentar aquí, hay que señalar que a Wes Craven, pues, no le interesaba ni continuar con la saga, ni reciclar los elementos que habían funcionado. Él quería reinventar de nuevo la saga. Él quería reinventar de nuevo a Freddy Krueger con un ejercicio de metacine bastante majo, bastante interesante, en el cual, pues, la figura de Freddy Krueger existe en el mundo real y decide castigar a los responsables de Pesadilla en el Mestrid por banalizar con su figura en las diversas películas de la franquicia. Aquí volvería Heather Langenkamp, por supuesto, Robert Englund, con un nuevo look de otro, pues, hijo pródigo, en este caso, el maquillador David Miller, que le daría, pues, una nueva jeta, ¿no? Unas nuevas garras e incluso le pondría, pues, un abrigo muy pulp, que a mí me parece muy molón. Pero lo interesante de esta película es la premisa, esa premisa del cine dentro del cine, intentando también hacer algo de crítica, crítica sobre la industria cinematográfica. Bueno, es una película con una premisa muy interesante, esa del cine dentro del cine, ¿no? Ese metacine y que, bueno, que todos sabemos que acabaría derivando en otra cosa más convencional, que es la pena, pues, de esta cinta. Pero que dos años después, Craven, en colaboración con el guionista Kevin Williamson, perfeccionaría este mensaje de crítica, no a la propia industria, que es lo que lamentó que el público no entendió, porque era una crítica, pues, destinada, dirigida, pues, a la gente que hace cine, sino más bien al género, al género de terror más cercano, más palpable, por el gran público en esa película bien convertida en franquicia llamada Scream. Pero, bueno, a mí la nueva pesadilla de Wes Craven me parece una película, pues, bastante interesante. También sé que a muchos fans no les enrolla. De hecho, esta película pasó sin pena ni gloria, al menos por el mercado europeo. Es cierto que la crítica la puso bastante bien, pero sí que es cierto que tuvo el rechazo de la mayor parte del público. A mí me parece interesante. Y dado sus resultados, hubiera sido una más que tibia despedida del personaje. Afortunadamente, en 2004, tendríamos ese crossover con Jason Burgess, que no sé a vosotros, pero a mí siempre me ha dado la sensación de que es un fin de fiesta espectacular, más que digno, muy divertido. Mejor que el del, pues eso, desafortunado remake de 2010, que a mí me parece, pues, me parece bastante, estoy convencido, que a vosotros también bastante malo. Que, por cierto, desconozco si Freddy contra Jason está en VHS. Si alguien lo sabe, estaba buscando, supongo que no, porque es de 2004. Creo que el VHS ya no estaba muy en boga. Pero si alguien lo sabe, si alguien sabe si existe en VHS, por favor, por favor, ponedmelo en la caja de comentarios. Así como ponedme cuál es vuestra entrega favorita de Pesadilla en el Mestrit. Y no puedo acabar este vídeo de la Freddy Mandanga sin enseñaros, pues, las dos primeras entregas, dos primeras cintas de la serie Las Pesadillas de Freddy, de la cual os hablé en el último unboxing cata crocker que hice en el videoclub Clandestino, esta serie destinada a la televisión, en la que Freddy, bueno, aparte de participar, protagonizar algunos de sus episodios, pues nos hacía como de anfitrión, ¿no? O como de anfitrión al más puro estilo Horror Horse de, pues, los cuentos de la cripta, o Crypt Show, o bueno, o esas movidas, ¿no? Sí que hay cuatro, yo tengo dos. La verdad es que no tengo, pues, muchas esperanzas, ¿no? De conseguir las dos que me faltan, puesto que he visto que algún flipado, pues, pide 200 euros por esta misma, o sea, pues, no sé, yo flipo, flipo con el mercado de dos VHS. Hace unos años recuerdo que nadie los quería, ahora parece que está muy de moda, una moda a la que yo me he subido al carro. No puedo mentir. El tema es que, bueno, estas dos, creo que son las únicas que tendré. Si alguno localiza a la 3 y la 4, pues ponédmelo ahí debajo, en la caja de comentarios. Pero bueno, muy contento estoy de poder tenerlas y poderlas incorporar, pues, a mi torre de Freddy Mandanga. La verdad es que estoy muy contento de mi colección de VHS de Pesadía en el Mestit. Lo cierto es que lo más guay, bueno, a las películas me molan mucho, pero lo más guay de estas ediciones, aparte de todo ese rollo del VHS, pues, son las portadas. Las portadas que, no sé por qué, supongo que sea por un tema de derechos, no se han respetado, no salen en las nuevas ediciones, que la verdad es que son ediciones bastante reguleras, tirando a malas, ¿no? De Pesadía en el Mestit. Tanto las que salieron en Blu-ray con esas portadas horrendas, ¿no? Que son fotos, fotos además elegidas con un gusto pésimo. Al menos, desde mi opinión, no sé, no vais a corregirme si me equivoco, pero creo que las portadas de Pesadía en el Mestit, al menos de las ediciones en VHS, pues, son una maravilla, ¿no? Son muy chulas. A lo mejor esta es la que menos me gusta de todas. Las seis anteriores me encantan. Bueno, también debería decir que las de las Pesadías de Freddy, pues, bueno, pues, no dejan de ser unas foticos, ¿no? Pero, bueno, tienen su encanto. Son incluso mejores, creo que elegidas con mejor gusto que las de las ediciones en DVD. En Blu-ray, creo que también en Blu-ray se vendían por separado. Corregidme si me equivoco. Porque yo tengo un pack, ¿no? Un pack que en un mismo estuche vienen como seis o siete Blu-rays con todas las perias de Pesadía en el Mestit, excepto Freddy vs. Jason y el remake. De hecho, si tenéis películas de Freddy en físico, contadme también cómo las tenéis, cómo las tenéis y las tenéis en DVD, en Blu-ray, en VHS, contadmelo ahí, en la caja de comentarios. Y aquí me quedo, me quedo aquí. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya enrollado, pues, ver mi Freddy Mandanga. Mi Freddy Mandanga. Y si os ha gustado, pues, le dais un like para arriba, comentad abajo, que tenéis la caja de comentarios para eso. Gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, pues ya sabéis. Suscribiros. Muchas gracias por vuestro feedback. Sabéis que es fundamental para que un servidor, pues, se motive y siga haciendo vídeos y siga dándole vida a este videoclub weird. Así que, pues nada, sin mucho más, me despido. Espero que nos podamos ver muy pronto, aquí, en mi hueva, en un nuevo videoclub weird. Así que, hasta la vista, weirdos, si os quiere. Enredos paranormales. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina